Colito. ¿Qué tal, negro? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás, amigo? ¿Bien? Sabés que el tema de la escuela normal es preocupante. Ahora lo vamos a escuchar al director. Pará, pará que le corrijo. El normal es Moreno y Saavedra. No, la comisaría. La escuela es la que está en Moreno y Saavedra, nos cuenta. Pero la dirección, claro, chicos, es la comisaría segunda. Después fueron a la comisaría segunda. Está a una cuadra. Al toque, al toque. Sí, está sobre calle Saavedra y General López. Sí, por eso los chicos cuando contaron la dirección nos corrige que la escuela, pero la dirección que dijeron los chicos es de la comisaría, no de la escuela. Pero bueno, Colito, siga usted. Se fueron ahí, al toque. Se fueron y se escondieron en la escuela. Había cinco presos. Cuando van a hacer un tequeo, faltaban tres. Y el candado. Se fugaron y empezaron a hacer un operativo cerrado. Y escuchame una cosa, Colo. ¿Cómo faltaba un preso y qué más? Y el candado también. Y antes de contarlo, ¿se habían dado cuenta qué corral había, si faltaba el candado? ¿O se dan cuenta cuando le falta un preso? Che, mirá, el candado no estaba. Se sabe el orden. Porque ahí es el orden de factura que tiene el producto. Sí, no, no, no. Por supuesto. Para mí, los mismos aprendidos, detenidos, demorados, como quieran llamarlo, son los que arrancan el candado y se van y se van a la fuga. Ahora es preocupante por cómo se van. Y salen de la celda. Y esto fue en horas de la noche. Pero también hay movimiento. General López, chicos, hay movimiento. Y saber, aparte, estaban saliendo los chicos del colegio, de la escuela nocturna. Estaban por cerrar la escuela. Y es el director que ve a tres personas, dos o tres personas corriendo, no alcanza a divisar bien. Y se mete por el tapial. Entonces, él va a la comisaría y dice, che, se metieron dos, al menos dos se metieron adentro del colegio. Esas son las que estamos buscando. Entonces, fueron, hicieron un operativo, Cerrojo, la policía y también la GCI, la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad, quien colaboró, justamente, en este procedimiento. Y ven que dos saltan por calle Moreno y es ahí cuando los agarran. Y son dos de los tres que se habían fugado, después otros los recapturan más tarde. Y ya recuperaron todos los presos que tenían, justamente, adentro de la celda o adentro de la comisaría segunda. Pero vamos a escuchar a Roberto Nacimbera, quien es el director, justamente, del colegio, que relata todo esto, sorprendido y preocupado. Porque ya tienen varios hechos de inseguridad. Uno me contaba que hace dos o tres meses le apuntaron con una pistola a un alumno, una alumna, y le sacaron la moto. Y también que le habían robado un reflector que no hizo la denuncia hace poco tiempo. Y es la preocupación que tienen diaria. Pero escuchamos a Roberto Nacimbera, un director del colegio normal, que esto relataba con respecto a lo que pasó a la noche. Sí, anoche cuando rodábamos de la institución, tipo 10.45, 10.50, saludo a los asistentes escolares que se fueron en una moto. Voy hasta mi automóvil ahí en Casi Sabreno, frente a la escuela normal. Y veo dos jóvenes que vienen corriendo, ni imaginable que hoy recién me entero que son aviones que habían evadido de la comisaría. Los veo corriendo y digo que, bueno, se pone que son chicos que están jugando. Cuando voy cruzando, cuando enciendo el auto, cruzo calle Montenegro Saste, veo que se trepan al portón, a la reja de la calle de Saste, casualmente, que da al patio, a uno de los patios del colegio. Bueno, le toco bocina varias veces. Aparentemente uno no va a saltar, otro sale corriendo, no sé si eran dos o tres, yo vi dos. Voy a la comisaría, bueno, les comento a la policía. La policía me dice que había móviles dando vueltas. Bueno, aparecen innumerables cantidades de móviles. Y después entramos a la escuela con dos oficiales de policía a revisar a ver qué ha pasado. Bueno, el otro nos comunica la CCI que se había llegado también al lugar, que siempre nos acompaña en la salida de los estudiantes, porque ya hemos tenido durante meses anteriores robo. Estamos alerta porque hemos vivido situaciones desde que iniciamos el año lectivo con arrebatos, con la acción. El último agrazo a la fiesta a Punta Pistola. Es como que estamos así un poco a la defensiva, controlando la puerta de entrada, porque no sabemos quién entra y quién no sale. Aparentemente entraron y volvieron a salir porque creo que lo descubrieron a ir a la vuelta. Ahí se me dijo, pero no sabíamos si había un tercero. Después yo me enteré cuando cruzo a un patriciano de preguntas, había un tercero que estaba en la inmediación y que lo estaban buscando.